muy buenas a todos gentes que tal están espero que muy bien bueno bastante bien mi nombre es muerdago crack y hoy si gente hoy en este vídeo hablaremos sobre una planta que la verdad no vale la pena de hablar bueno espero que les haya gustado este vídeo bueno ya en serio hace unos días les dije en una encuesta de qué tema hablaría para el siguiente vídeo y muchos escogieron la crítica hacia zampatumbas así que vamos a estar hablando sobre esta planta que la verdad de solo verla da cosa literalmente pero bueno gente antes de comenzar con el vídeo viene la promoción chida del canal si tú eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que youtube te notifique si he subido un vídeo y también los invito a que me sigan en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y en la descripción del vídeo incluyendo a mis canales secundarios bueno ahora si comenzamos con el vídeo bueno zampatumbas es una copia muy mal hecha de come piedras y florecitas aturdidoras ya que tienen la habilidad de comer las lápidas y generar una especie de niebla que supuestamente ralentiza a los zombies y otra habilidad es tragarse a los zombies bajo tierra liberando una de sus raíces para así arrastrar al zombie escogido y su nutriente y bueno digamos que es aún peor que su ataque literalmente no veo que haga gran cosa solo hace exactamente lo mismo que su ataque pero esta vez son más zombies los que se come la verdad el nutriente de posoliva está muchísimo mejor que esto bueno zampatumbas tiene tres desventajas la primera desventaja es que zampatumba solo se puede plantar en las lápidas y en los únicos mundos donde puedes usar esta planta serían tiempos modernos antiguo egipto y edad oscura además es muchísimo mejor la habilidad de huelleta hace lo mismo pero esta cuenta con la función de retroceder a los zombies y ralentizándolos la segunda desventaja es su efecto de nutriente que ya mencioné al principio y la tercera es su inutilidad en los torneos ya que puede llegar a ser muy estorbosa e inservible aunque solo contaría con dos ventajas la primera es que en los torneos últimamente han apareciendo muchas tumbas que guardan soles y nutrientes ya que para las plantas sería muy difícil romper las lápidas ya que su dureza aumenta consideradamente y para zampatumbas sería demasiado fácil ese trabajo y la segunda ventaja es que puede servir como una planta defensiva y más con su neblina y su supuesto ataque por si no tienes defensas y evitar que los zombies lleguen más rápido a romperte la madre en conclusión zampatumbas puede llegar a ser una planta de apoyo por su gran inutilidad bueno y ya para finalizar hubo un tiempo en la que zampatumbas costaba 40 soles y el último dato y menos importante es que zampatumbas pertenece a la familia de tenimenta bueno gente creo que con esta información podemos decir que zampatumbas es una planta que ha decepcionado muchísimo en la comunidad de pvz aún peor que levitadora literalmente ni siquiera yo he podido conseguirlo por lo mala que es pero bueno gente la verdad fue muchísimo tiempo el que tuve para hacer este vídeo de tan solo cinco minutos y todo por culpa de la escuela y la flojera xd y el tremendo frío que ha estado haciendo pero gente lo bueno es que estamos en las fechas más terroríficas del año y también ya huele a otoño la estación y el comienzo de tiempos fríos un buen momento para tomar un chocolate caliente con pan de muerto pero bueno gente espero que les haya gustado este vídeo de mí criticando a esta planta tan fea si quieren más de este tipo de contenido no duden en seguir apoyando a este gran canal y que ustedes se suscriban a este canal y activen la campanita para que tú nunca te pierdas de mis futuros vídeos deja tu like comparte y comenta sobre tu día a día bueno yo soy muerdago crack nos vemos hasta la próxima